Agárrese, callan al presidente López Obrador desde el INE, Víctor. ¿Dónde está la dictadura de la que hablan? La dictadura yo la estoy viendo en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Electoral que una vez más Guadalupe Today hace enojar al pueblo de México o al menos sí a los seguidores del presidente López Obrador porque una vez más le acaban de eliminar las ruedas de prensa las mañaneras. No es la primera vez, esto ya viene pasando, sobre todo en este último mes, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que muchas de ellas no tienen nada que ver, incluso muchas de las eliminadas ni siquiera se hicieron durante campaña, que esa es la justificación del Instituto Nacional Electoral. El presidente no ha hablado de la campaña, ha tratado de evitarla, le ha dicho a los periodistas, a los reporteros que ni le pregunten de eso, pero el INE con Claudia Zavala busca cualquier pretexto para censurar. Y ahí está, pide línea al Ejecutivo eliminar o modificar conferencias de prensa matutina los días 7, 11, 12 y 22 de marzo y el primero de abril. Están pidiendo al jefe del Ejecutivo, pues, en este tenor, en este tema, en el que precisamente hablan de que López Obrador estaría impringiendo, interviniendo, es la palabra, en este proceso electoral 2024. Cuando, oiga, vimos cómo Ricardo Sevilla denunció que en plena veda electoral en Guanajuato hicieron evento proselitista entregando estas tarjetas en apoyo a las mujeres y en el que dicen, mencionaron que quien tiene el mismo sentimiento es la candidata de Guanajuato del PAN, o de este proyecto PAN y Aguado, sin llamar al voto, sin pedirlo. ¿Y quién ha dicho algo al respecto del INE? Callados. Entonces, creo que hoy Guadalupe Tadej salió más juzga que el mismo Lorenzo Córdoba. Es más, Lorenzo Córdoba, el mínimo, nos hacía reír y sabíamos que tenían la máscara afuera. Bueno, sí, Lorenzo Córdoba, dice Gerardo Fernández Noroña, no era el árbitro que jugaba a favor de la oposición, sino que era un jugador dentro de la misma oposición, era parte de ellos. Y bueno, en el caso de Guadalupe Tadej, qué lástima, porque mucha gente pues creyó en ella, mucha gente cuando la vio llegar estuvo apoyando e inició muy bien, incluso con los temas que llegó y dijo, yo sí me voy a bajar el sueldo, yo no voy a recibir los sueldos millonarios por arriba del presidente López Obrador. Y fue lo primero que hizo y todos dijeron, a hueso, llegó la señora Guadalupe Tadej, va a hacer un cambio y de repente vemos este tipo de cosas. Ahora, amigos, Guadalupe Tadej llegó, y es pregunta, Víctor, llegó para proteger todos los señalamientos con los que se fue Lorenzo Córdoba, o de qué se trata. Porque se habla, primero, recordemos, Víctor, que en la administración de Lorenzo Córdoba, un tema que parece quedó ahí oculto, o que ya nadie le dio seguimiento, lo de las motos Harley, que tenían un... Las motos, sí. Las motos Harley que habían comprado, que son para los mensajeros, y dices, ay, caón, mira, qué lujoso, salieron los mensajeros, les va muy bien. A los mensajeros del INE, ¿no? Y no es contra los mensajeros, o sea, es aquí el tema, el trasfondo del tema. Ahora, se habla que en estos nueve años de la presidencia del INE, de la administración de Lorenzo Córdoba, se habla que costó al erario público nueve años, más de doscientos treinta mil millones de pesos, del recurso a estos nueve, nueve años. En mi vida, y yo creo que otras diez generaciones, treinta generaciones más de mi familia, vamos a ver tan siquiera el diez por ciento de ese dinero. O sea, que digamos, este es el, ¿cómo le llaman? La fortuna de la familia Puga. De unas treinta generaciones, me atrevo a decir, Víctor, que vamos a ver el diez por ciento de ese dinero. O sea, de doscientos treinta mil millones de pesos, ¿cuánto es el diez? ¿Doscientos treinta millones? Sí, doscientos treinta. En la vida, amigos, vamos a ver esa cantidad. Es lo que costó el INE de Lorenzo Córdoba. Ahora, Víctor, se habla de que hubo de... Ah, porque hubo un reintegro, hubo intereses, hubo movimiento en cuestión de la lana, pero Lorenzo Córdoba no regresó a la tesorería una buena cantidad de esto. Está esto bastante grave y que ya se está investigando, ya se investigaba incluso desde el año pasado cuando él ya era, cuando él todavía seguía siendo presidente, sin embargo, se dejó por ahí. Ahí es cuando yo dije, a ver, Guadalupe Tadej, esta es tu oportunidad, cállame, ciérrame el hocico, por favor, y pon esta investigación a que se dé vuelo en el Instituto Nacional Electoral, porque de diez millones, más de diez mil millones que estaban dentro de estos remanentes, al señor Lorenzo Córdoba se le olvidaron devolver 6.4, nomás pasó cuatro. Poquito más de cuatro mil millones de pesos fueron los que devolvió, de diez mil que tuvo que haber entregado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa lana? ¿Dónde se encuentra? No lo sabemos todavía. Y repito, esta es la oportunidad perfecta para que Guadalupe Tadej pueda demostrarle a la gente que sí hay un cambio en el Instituto Nacional Electoral y que no sigue siendo una cueva protectora de los Waldenberg. Oye, es literalmente, Víctor, la oportunidad de oro de Guadalupe Tadej para reivindicarse. Exacto. Ahora, sale Lorenzo Córdoba, amigos, a refutar esto y a decir que él se enteró por la prensa, que hay una investigación, que es politiquería y que esto es para intentar manchar su honorabilidad. Pero, ¿qué madrista le pusieron precisamente en contralínea? Sí, y donde dan a conocer datos bastante fuertes en donde se señala que a mes y medio antes de concluir su cargo como consejero del Instituto Nacional Electoral fue notificado por al menos 24 irregularidades no solventadas por su administración, 16 acciones correctivas y 8 preventivas, relacionadas todas estas con convenios millonarios que fueron firmados por organizaciones internacionales. Ahora, ojo, hay mucha lana porque esto de los, ¿cómo les llaman esta función que los contrataban visores electorales o cómo les llaman? Bueno, tienen un término, ¿no? Que forman parte de una elección. Fueron millonadas y millonadas observadores electorales. Observadores, sí, son observadores. Este, de la sociedad civil. ¿A quién nos remonta esa palabra de la sociedad civil? Bueno, pues terminan siendo organizaciones que están ligadas a partidos políticos, que están ligadas incluso a organizaciones que casualmente son financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos o de la OEA y este tipo de cosas que terminan en, miren, le voy a poner uno de los tantos ejemplos, las organizaciones cercanas a Claudio X. González, sí, terminan siendo este tipo de ONGs que no tienen nada de independientes, nada de civiles. No, es una manera para mover el billete, todo parece ser. Ahora, miren, esta es una de las épicas fotos en donde, bueno, Lorenzo Córdoba, como bien sabemos, él se reunía con todo mundo porque era parte de su función, pero ahí yo veo muy feliz a Claudio X. González. Es más, esa sonrisa tenemos años que no se la vemos, desde el 2018. Desde hace ya buen rato que Claudio X. González no tiene esa sonrisa y mira, ahí justo estaban en búsqueda de articular justo con Gustavo de Hoyos esa alianza que hoy está representando a Xochitl Galvez y bueno, ahí está, ellos se presentaban como organizaciones y como sociedad civil, esas son las sociedades civiles con las que se junta Lorenzo Córdoba, mira, tan civiles que hasta tienen partidos y tienen candidata. Ahora, Víctor, mencionabas a Gustavo de Hoyos Walter, el expresidente de la Coparmex, salió tan mal con este grupo político que ya lo chispó o lo chisparon, vaya usted a saber cuál fue la realidad, que hoy Gustavo de Hoyos anda de candidato plurinominal con Movimiento Ciudadano y también anda buscando o ya buscó, la verdad es que no le di seguimiento al tema, pero a su esposa meterla como candidata en Baja California o en Tijuana, por allá la trae. Entonces, nepotismo a todo lo que da, puras negociaciones. Y Gustavo de Hoyos es parte de esa, es que ellos dicen, no, pues es que también nosotros somos del pueblo porque pues también somos mexicanos, pero a ver, son parte de un poder de facto, son parte de un poder económico, no son cualquier persona, son personas con mucho poder y cuando hablo con mucho poder es que no nada más tienen dinero y ya, sino controlan a gente que tiene mucho dinero y eso pues ya es otro rollo, no por algo la plurinominal. Exactamente, no es como que cualquier cosa, tampoco una plurin. Exacto, no, y no se la dan a cualquiera, sí. No, no, no. Entonces, amigos, amigas, ¿usted qué opina al respecto? Póngamelo en los comentarios, se lo voy a agradecer muchísimo. Gracias, como siempre, por el like, por comentar, por compartir. No deje de buscar en la plataforma México es noticia del buen Víctor Villalpando para que vaya y lo apoye con Toño, Pepita y Flor.